Y de regreso con más noticias, el candidato presidencial por el partido revolucionario dominicano Hipólito Mejía expresó que la escogencia de los jueces de las altas cortes tiene un matiz político, lo que según entiende tendrá sus consecuencias en el futuro. José Armando Polanco nos completa la historia. El aspirante presidencial por el PRD acusa al presidente Leonel Fernández de poner en peligro la institucionalidad del país con la escogencia de los miembros de las altas cortes. Yo creo que politizar un caso tan delicado como el de las altas cortes es un problema que va a tener repercusiones negativas en la democracia dominicana. La misma posición tiene Jorge Suberoiza luego que fuera destituido de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia tras 14 años de mandato. Suberoiza fue escogido como juez de la Suprema, pero no aceptó. Yo creo que el presidente me trató con mucha estima a nivel personal y posiblemente la única queja sería que debieron de enviarme una señal diferente a la que me habían enviado hasta este momento. El todavía presidente de la Suprema Corte aparentemente tenía la esperanza de seguir en el cargo, pero en su lugar fue designado Mariano Germán. Bueno, yo no conozco los detalles, ni tampoco he participado en las discusiones de los chismes internos que sucedieron, pero yo siempre he dicho que Subero es un nombre que hay que hablarle claro. Y como el presidente Fernández no acostumbra a hablar claro y dice una cosa y hace otra, no dudo que fuera una de esas dos cosas. Mejías realizó este jueves un encuentro con comunicadores con motivo de la Navidad. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. A propósito del tema, Noticias Telemicro entrevistó a transeúntes en la zona colonial para conocer su opinión en relación a este tema, la escogencia de los miembros de las altas cortes. Algunos consideran acertada la selección de los miembros de los distintos tribunales realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero otros tienen posiciones distintas. Nunca se nos preguntó a nosotros si queríamos a esos jueces, pues la mayoría están vinculados con muchos casos extraños. Fue una elección a Libra del Drío, es decir, no hubo problemas con ninguno, es decir, no hubo ninguna inclinación hacia nadie. Efectivamente fue un buen, bien escogido, porque hay magistrados con bastante experiencia ahí. Actuó Primora, el carácter político, en el acuerdo político para ellos tuvieron Miguel Vargas y Leonel Fernández. Eso fue lo que primó ahí en la cogencia de su juez. Su heroiza se sintió mal, yo lo entiendo, o sea, a 14 años. Yo creo que si se estaba haciendo bien con él ahí, se iba a seguir haciendo bien, no debieron de reemplazarlo. Además, tuvieron que hablar con él antes de él. Hay muy buenos dentro de la selección, pero en algunos están dudosos en su solución por ser partidista. Es lo que muchos sí están de acuerdo, es en que no se tomó en cuenta la opinión del pueblo dominicano en la escogencia de estas personalidades. Sigamos en el Poder Judicial, porque el presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la corrupción, Marino Vinicio Castillo, llamó este jueves faraón y enano mental al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, porque supuestamente este pretendía continuar al frente del organismo tras 14 años encabezándolo. Pablo Luis Santana tiene más detalles de las declaraciones de Vincho Castillo. Marino Vinicio Castillo hizo este calificativo al catalogar como desastrosas, vergonzosas y deprimentes las declaraciones de Suberoiza tras la selección de los nuevos jueces que integrará la Suprema Corte de Justicia. Castillo negó además que la Suprema Corte de Justicia haya quedado desmantelada tras la elección esta madrugada de los nuevos 17 jueces, como lo afirmara Suberoiza. Realmente es deprimente, por no decir vergonzosa. Él tiene 14 años de presidente de la Suprema Corte y él pretendía 7 más. Él que ha fracasado en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia como cabeza locomotora del tren judicial ha fracasado. Él también asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, criticó la conducta del jefe de la dotación de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el Aeropuerto Internacional Las Américas, Teniente Coronel Joan Liriano, quien amenazó a periodistas que cubren esa fuente con incluirlos en expedientes de drogas. Vincho Castillo habló con la prensa previo a encabezar el acto de incineración de 8.5 toneladas de drogas en la Primera Brigada del Ejército Nacional, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte. Y sigamos con reacciones sobre el tema. El candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno, considera que las altas cortes son nati muertas, ya que son una especie de aditivos a la voluntad del presidente Lener Fernández. El Consejo Nacional de la Magistratura completó la matrícula de las altas cortes escogiendo a Mariano Germán para juez presidentes de la Suprema Corte de Justicia y a Milton Ray Guevara para presidir el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el dirigente político Guillermo Moreno, entrevistado en matinal, dijo que los componentes de las cortes no serán jueces independientes. Entonces, ¿qué es? Atrofiamos el órgano. Entonces, es un órgano que ha nacido atrofiado, porque es un órgano que ya sabemos carece de la independencia política para jugar el papel de controlar. Moreno criticó que el Congreso sea un sello comígrafo del gobierno y que solamente funcione para aprobar préstamos. Las altas cortes se constituyen y en vez de integrarlas por jueces independientes, por jueces, que el criterio haya fuera solo su capacidad y su honestidad, sino también primó su vínculo con el partido oficial. Moreno sostuvo que el país no debe quedarse cruzado de brazos ante la nueva alegada autocracia. Nino Germán Pérez, Noticias Telemicro. Hablemos más del tema porque juristas y legisladores valoraron el trabajo de Subero Isa como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero consideran que 14 años ya son suficientes. Nuestra reportera Mayro Gando trató de conversar con el magistrado, pero no fue posible. Lo que para muchos este jueves es un día normal. Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los empleados de este organismo, no lo es. Después de 14 años al frente del hasta este miércoles más alto tribunal de justicia en el país, Subero deberá abandonar su posición para dar paso a su nuevo incumbente Mariano Germán. Isa había manifestado sus deseos de ser reconfirmado en el puesto, pero para muchos, 14 años, ya son suficientes. Yo creo que los miembros del Tribunal Constitucional es por nueve años, son los que más permanecen en su cargo. O sea que ya había agotado su periodo. Él tiene que sentirse satisfecho por el deber cumplido. Creo que también los hombres no deben ni las mujeres dejarse mucho tiempo en los cargos, porque a veces ese tiempo muchas veces hace daño. El trabajo del magistrado Jorge Subero Isa es valorado como positivo, pero de acuerdo al diputado perredeísta, ya era hora de que éste fuera sustituido. Además había muchas posiciones vacantes y otros que estaban ya a pasado edad, según la ley, y entonces era justa esta renovación. Como una muestra de los avances logrados durante su gestión, en las paredes de la Suprema reposan recortes de periódicos enmarcados, dando cuenta de los mismos. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Tenía otra funcionaria que es removida de su puesto, es la expresidenta del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Félix, quien dijo este día que acepta con beneplácito su elección como jueza titular del nuevo Tribunal Superior Electoral, pero que también le duele dejar su lucha contra las drogas. Sin embargo, Félix manifestó que se mantendrá vigilante y atenta a las acciones de esa entidad y la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque entiende que el país necesita más avances. Donde quiera que esté, estoy comprometida con el país. Estaré acechando al Consejo Nacional de Drogas y acechando a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es un compromiso país que he asumido y donde quiera que esté, estaré pendiente de esta lucha que no me importó los riesgos, que cogiera ni yo ni mi familia. Mabel Félix habló al encabezar junto al presidente de la DNCD, Mayor General Rolando Rosado, el jefe de la Policía, Mayor General José Armando Polanco Gómez, el asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo, entre otras personalidades, el acto de incineración de 8.5 toneladas de drogas. Sigamos con el tema, porque el magistrado Franz Otto, también seleccionado como miembro de la Suprema Corte de Justicia, expresa que no defraudará al país en el papel que le tocará jugar en ese tribunal y que actuará igual que como lo hacen en la posición quienes desempeñan hasta el día de hoy el cargo. Soto dijo que antes de renunciar del Ministerio Público, tendrá que realizar algunas acciones y que en los próximos días estará presentando su dimisión. Esto es una nueva etapa de mi vida. El hecho de haber sido tomado en cuenta por el Consejo Nacional de la Magistratura es un gran honor, una honra, representar, estar en la Suprema Corte de Justicia, yo pienso que este es el fruto del trabajo, del reconocimiento de gran parte de la sociedad que ha entendido que en la posición que yo he desempeñado he cumplido con mi deber. Esta designación del Consejo Nacional de la Magistratura al cual agradecemos primeramente a Dios y al Consejo por tomar en cuenta que nosotros de alguna manera podemos contribuir con el fortalecimiento del sistema de justicia. Otros que deberán abandonar los cargos que ostentan actualmente son el fiscal del distrito, Alejandro Moscoso Segarra, y el titular de la Comisión de Reforma de Justicia, Lino Vázquez. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inició hoy una visita de cinco días a la región peruana de Cusco con duras críticas al tratado que fijó los límites de su país con Chile y con la reafirmación de las buenas relaciones históricas con Perú. Morales se reunió en el Palacio Inca del Coricancha con el presidente de Perú, Ollanta Humala, y este último aseguró que recibió un huésped de lujo. El presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó hoy que tomará una decisión basada en la Constitución de la República si recibe un pedido de indulto para el mandatario preso Alberto Fujimori. La familia de este último, que cumple condena por violaciones de los derechos humanos y otros delitos, confirmó hoy que en las próximas semanas presentará formalmente la solicitud de indulto. Cientos de estudiantes chilenos intentaban marchar este jueves en el centro de Santiago, controlados por la policía en la última protesta de 2011, al cierre de un año marcado por el reclamo de una educación pública gratuita y de calidad, que proseguirá en 2012. Unos 500 estudiantes se reunieron cerca del mediodía en la céntrica Plaza Italia, acogiendo al llamado. En Brasil, un incendio de grandes proporciones ocurrido en una favela de Sao Paulo destruyó cerca de 300 viviendas, provocó al menos una muerte y dejó desabrigadas unas mil personas. El incendio, controlado por los bomberos, tras cerca de tres horas de combate al fuego, destruyó por completo la mitad de las viviendas de la favela Moíno. La misión encargada de preparar la llegada de los observadores de la Liga Árabe aterrizó en Siria, donde los actos de violencia causaron este jueves, según militares de los derechos humanos, 21 muertos, 14 de ellos civiles. La decena de miembros de esta delegación tiene como misión solucionar los problemas logísticos y de organización del primer grupo de 30 a 50 observadores que debe llegar el domingo. Violeta Ramírez, Noticias Telemico. Meteorología dice que habrá pocas lluvias, pero mucho frío. Contratistas de Edesur paralizan las labores en demanda de pagos. En las económicas, la Cepal dice que la economía dominicana crecerá sobre el 4% en el 2012. Y más adelante, el hospital Darío Contreras está listo para atender eventualidades que surjan en la Navidad. Es fin.